No sabes cuánto te extraño, más allá de las heridas, hoy que me falta tu risa. Desde una estrella me cuidas, quisiera darte un abrazo, recuperar la confianza. Y aunque ya no nos dio tiempo, sé que tu alma descansa. Vuela alto, vuela libre, vuela mi paloma blanca. Y aunque ya no estés aquí, yo viviré bajo tus alas. Tenía tanto que decirte, pero tú no me dejaste. Voy a arrancar el dolor con el amor que me dejaste. Voy a arrancar el dolor con el amor que me dejaste. Pude haberme equivocado, pero nunca fue pa' tanto. Voy a rezar en tu nombre, voy a pedir que descanses. Siento que tu alma me escucha, así que hagamos las paces. Vuela alto, vuela libre, vuela mi paloma blanca. Y aunque ya no estés aquí, yo viviré bajo tus alas. Tenía tanto que decirte, pero tú no me dejaste. Voy a arrancar el dolor con el amor que me dejaste. Voy a arrancar el dolor con el amor. Voy a arrancar el dolor con el amor que me dejaste. Voy a arrancar el dolor con el amor que me dejaste. Voy a arrancar el dolor con el amor que me dejaste. Ya me cansé de llorar y no amanecer. Voy a arrancar el dolor con el dolor con el amor. Voy a arrancar el dolor con el corazón.